El gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, se reunió con el director de proyectos estratégicos del corporativo Hospitales SADCB, Ulises Mejía, con quien conversó sobre la próxima llegada de una millonaria inversión enfocada en el puerto de Veracruz. Puntualizaron la llegada de 1.150 millones de pesos. Serán aplicados para iniciar la reconstrucción de un complejo médico, un centro comercial y un hotel Covadonga, Veracruz.